¡HAPPY! 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 Mira con quien me encuentro, que es compañera Happy, Happy reportera también, Paula Dalí Encantados de verte. Encantada de conocerte que no nos conocíamos en persona, la verdad. Estábamos aquí compañeras y aún no nos habíamos conocido pero por fin vienes a la presentación del disco de Mario. Claro. ¿Has escuchado el disco? La verdad es que no lo he escuchado todavía He escuchado No lo ves, que es el single pero no he escuchado nada más y ahora me quiero llevar todas las sorpresas que... Pues el próximo día que te coja me dices cuál es tu favorita ¿Te va a venir? Vale, sí, me parece estupendo Bueno y cuéntanos, a ver que estás con la Uni pero que más proyectos estás haciendo. Pues ahora estoy con unos representantes nuevos buscando proyectos nuevos y viendo que va pasando y también con la universidad muy activa en los estudios y estudiando mucho que es lo que toca ahora también. Supongo que tendrás muchas seguidoras que querrán estudiar lo mismo que tú, que te tienen como referencia como seguro que van a ver este vídeo mándales un consejo, un saludo lo que quieras. Bueno pues yo la verdad que sigan sus instintos lo que les pida un poco el cuerpo y lo que les guste hacer porque luego aunque tengan más salidas otras profesiones ahora mismo lo más importante es que hagan lo que les gusta porque si haces lo que te gusta se te dará bien, si se te da bien alguien se fijará en ti y te contratarán Mira que bien, si es que tenía que ser chica happy Muchas gracias y disfruta y nos contamos otro día Igualmente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!